Yo le voy a mandar un recado a esos doctores, doctoras, que no quieren operar a la gente solo porque tiene un hijo. Mire, vieja puta, viejo perro, usted no va a mantenerme un chiguin. Si yo paro, usted no me lo va a mantener. Mire, viejo cerote, si una muchacha como yo se quiere operar y solo tengo un hijo, opéreme, porque yo sé lo que quiero. Porque si yo salgo a operar, usted a mí no me lo va a operar. Ve, no me lo va a mantener. ¿Verdad que no me lo va a mantener? Entonces usted haga caso. Si yo le digo, me quiero operar, opéreme, porque yo me quiero operar. Porque no quiero tener más hijos. Pero usted solo sabe decir, no, porque solo tiene un chiguin. Usted no me lo va a mantener. Si yo tengo otro, usted no me lo va a mantener. Así que, viejo culero, el día que yo vaya y vuelva a repetir que me quiero operar, opéreme. Porque usted no me lo va a mantener. No, no me lo va a mantener.